La gobernadora Lorena Cuellar Cisneros encabezó la reinauguración del Museo de Arte de Tlaxcala, ubicado en la capital del estado, recinto que pasó por un proceso de remodelación y ampliación durante el tiempo que permaneció cerrado por la pandemia de COVID-19. En el acto protocolario, la mandataria recalcó que Tlaxcala tiene que ser un ícono y ejemplo nacional de la cultura, por lo que su gobierno impulsará el desarrollo de la infraestructura para que las personas puedan hacer efectivos sus derechos culturales. Además, detalló que este inmueble exhibirá más de 1.500 obras en diferentes etapas y las exposiciones iniciarán con la muestra de arte contemporáneo Mirada Oblicua, integrada por las obras de artistas locales y nacionales que forman parte del acervo del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura. Vamos a dar inicio a la apertura del Museo de Arte de Tlaxcala con tres muestras. Miradas Oblicuas con obras de la propia colección del Instituto Tlaxcalteca de Cultura en un acercamiento diferente a la creación nacional y local a través de diversas miradas y formas apreciables. También se presentan manifiestos del arte mexicano 1921 del Museo de Arte Moderno, que nace del convenio de colaboración que firmamos con la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Y finalmente, como prometimos, para iniciar las acciones inmediatas de la conversación del patrimonio artístico, se llevó a cabo la restauración de siete obras de Frida Kahlo que tendrán el placer de admirar en este museo. En su oportunidad, Luciana Jiménez López, directora del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, aseveró que nuevamente se hace una hermandad con Tlaxcala, por lo que refrendó el apoyo del Gobierno Federal a través de la Secretaría de Cultura y del Instituto que encabeza para impulsar proyectos de colaboración interinstitucional y artísticas que fortalezcan la cultura del Estado. El sitio donde el arte y el patrimonio tejen códigos y símbolos que le dan a México posibilidades de crear nuevas miradas, nuevas miradas desde Tlaxcala, desde esa Tlaxcala diversa, pujante, emblemática, que también es un lugar donde el arte y la cultura florecen con fuerza y contemporaneidad. Y eso es lo más importante, que la memoria abraza desde la contemporaneidad la posibilidad de que el arte nos ayude a imaginar un mundo mejor. Por su parte, el director del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura, Antonio Martínez Vázquez, expuso que desde su fundación, este recinto ha buscado convertirse en una ventana al arte universal y acceder a las manifestaciones importantes del pasado, presente y de la prospección. Y es en el gobierno de Cuellar Cisneros que se haría realidad. Estas obras son definitorias y fundacionales de la creación de ese mito que es Frida Cala. Su amistad con el poeta Miguel Enelira la trajo a Tlaxcala y desde ahora la seguimos alojando con todo gusto. Y permanentemente la estaremos alojando aquí porque quien quiera ver estas Fridas tendrá que venir a Tlaxcala. Al corte de listón y la develación de la placa inaugural asistieron como invitados especiales la directora de la MAM, Natalia Poyac Bianchi, María Fernanda Espinosa de los Monteros Cuellar, integrantes del gabinete, artistas y creadores, así como la ciudadanía tlaxcalteca. Con información de Altagracia Corona, Ahora Noticias.